Siguiendo con las novedades de Nox para 2015, os queremos enseñar la ML10 Pro Cap para mujer. Es igual que la ML10 que os presentamos el otro día, pero con estética para mujer. Marco de carbono al 80%, fibra de vidrio en toda la cara de la pala y, sobre todo, como os podéis fijar, el nuevo diseño de la ML10 para mujer está muy conseguido. La nueva ML10 para mujer se fabrica en pesos entre 350 y 365 gramos, incorpora el número de serie como en todas las palas de gama alta de Nox, que este año van a ir todas con seguimiento. Es una pala que va destinada para jugadoras que juegan regularmente varias veces a la semana o que tienen un nivel de juego bastante alto, pero pese a ello, cualquier tipo de jugador o jugadora puede jugar con ayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!